Con ustedes, Carla Penano, profesora de pre y postgrado de la Universidad del Pacífico, y Luis Sánchez, gerente general de Disnovo, ambos exalumnos de la Universidad del Pacífico y colaboradores muy cercanos de Emprende UP. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Buenos días, buenos días a todos. Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Carla, buenos días. Hola, Lucha, ¿cómo estás? Hoy día vamos a tener unas seis charlas inspiradoras. Seis charlas que pretenden hacerles pensar un poquito más, tratar de ver que el mundo nos ofrece varias ideas que podemos usar nosotros aquí en el país. Y me gustaría rápidamente comentar mi experiencia con respecto a algo muy parecido a esto, que es TED. No sé si ustedes han escuchado de TED, TED.com. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de TED, de los TED Talks? La mayoría. Y si no han escuchado o si no conocen, www.ted.com. Se los recontra recomendamos. De hecho, tus alumnos lo utilizan, creo, ¿no? Sí, yo, bueno, en clase lo utilizo bastante para inspirar a mis alumnos a innovar, porque la verdad que hay charlas de diferentes temas, de diferentes lugares del mundo, y es muy interesante como benchmark para que ellos puedan empezar a pensar qué podemos hacer acá en el Perú. A mí hubo una época en que me agarraba, era adicto al TED, y como son 15 minutos, yo prendía un video y decía, ya, perfecto, siguiente pastilla, perfecto, siguiente pastilla, perfecto. Y al final de, o sea, terminaba a las 3 de la mañana, después de haberme visto, no sé, 6, 7 videos, y terminaba con mil ideas en la cabeza. Inspiradísimo. Inspiradísimo. Y yo decía, ¿sabes qué? Esto debería aplicarlo, esto no hay en el Perú, deberíamos hacer esto acá. Y es parte de lo que queremos hacer hoy día. Totalmente. Ustedes escuchen 6 charlas que creo que van a ser excelentes, o sea, tenemos expositores de verdad de primero hoy día. Y la idea es que ustedes se vayan, pero se vayan inspirados, traten de rescatar lo máximo que puedan de esto. Son 15 minutos que va a tener cada expositor, pero en esos 15 minutos expriman ustedes toda la información que puedan y traten de ver cómo la pueden aplicar después. Hay que sacarlas el jugo, definitivamente. Además, cada uno viene con una charla totalmente distinta, de temas totalmente distintos. Entonces, quizás la primera, no me siento tan cercana a la primera charla, pero sí la tercera y la quinta me abren los ojos y me inspira totalmente para algo que yo quiero hacer. Entonces, les recomendamos que escuchen atentamente. Y bueno, al final vamos a tener, por supuesto, un momento, un espacio para que puedan conversar con nuestros expositores también. Así es. Así que, por favor, apaguen los celulares. Aquellas personas que tienen su celular prendido, por favor, apágenlo. Vamos a apagar todos, a bajarle el volumen a todo lo que puede ocasionar un distinto, una extracción. Concéntrense, enfóquense y diviértanse. Y diviértanse sobre todo. Así es. Carla, vamos entonces a presentar el primero. Empezamos con el primero. Lucho, una pregunta para ti. ¿Alguna vez has comido grillos? Nunca en mi vida, no creo que quiera comer grillos, tampoco. Te contaré que yo sí. Y no porque soy medio caníbala, por si acaso. Sino que tuve la suerte de, en mi clase de proyecto empresarial, conocer a un grupo de chicos que, para serles sincera, empezaron con una, dos, cinco ideas malísimas. Y les dije, chicos, por favor, inspírense un poco más. O sea, váyanse y regresen a la próxima clase con otra idea. Y me dijeron en ese momento, bueno, tenemos una más, pero es una idea un poco loca. A ver, suéltala. Harina de grillos. Y me quedé un poco así, dije, harina de grillos. Ya, hagan esa. Y así empezó esta historia. Y esa historia se ha convertido finalmente en una empresa. Y esa historia se ha convertido en una empresa. Y para hablar de esta historia y contarnos un poco cómo fue, ha venido a acompañarnos hoy día Jojo Ramírez. Jojo es emprendedor y exalumno de la Universidad del Pacífico y cofundador de la ahora empresa Jiki Foods. La misión de Jiki Foods es transformar el consumo de alimentos hoy en día para que sea más saludable para las personas y sostenible para el planeta. Entonces le damos la bienvenida a Jojo. Por favor. Y a su harina de grillos. Vamos a ver qué nos dice. Y no se preocupen, chicos, que a la salida, en el Coffee Break, Jojo ha traído unos brownies con harina de grillos para que todos podamos fregar la harina de grillos. Un fuerte aplauso para Jojo, por favor. Bueno, mi nombre es Jojo Ramírez, soy exalumno de la Universidad del Pacífico, tengo 24 años y el año pasado empezamos el proyecto de Jiki Foods. Siempre nos estamos preguntando cuál es el momento indicado para emprender. La universidad, después, primero tienes que tener una carrera, luego aprender un poco, después el máster. Y creo que con esta corta experiencia que he tenido hasta el momento, me he dado cuenta que no existe un momento indicado y que simplemente las oportunidades se van presentando. En mi caso, empezó en la universidad. En la Universidad del Pacífico. ¿Quiénes de acá son alumnos de la Universidad del Pacífico? ¿Quiénes saben lo que es el proyecto empresarial? El proyecto empresarial, para los que no saben, es el último curso que llevas en la universidad. Y básicamente, para los de administración, y básicamente pones en práctica todo lo que has aprendido en esos cinco años. O sea, si te da mal, yo creo que tienes que repensar un poco las cosas. Nosotros, antes de empezar el curso, ya habíamos definido nuestro grupo. Escogimos un grupo increíble, lo hice con mis tres mejores amigos de la universidad. Y dijimos, ok, ¿cuál va a ser el proyecto que nosotros vamos a implementar? Y así como mencionó a Carla, que fue nuestra asesora, dijimos, en realidad, tenemos que hacer algo totalmente diferente. Y ahí es cuando salieron las millonarias ideas que menciona Carla, como guacamole en sachet, ternos dry feet, y cosas que en verdad jamás nos hubieran traído un buen resultado. Hasta que, después de eso, me acordé. Yo pertenezco a un grupo de debate llamado Peruvian Debate Society, en donde básicamente debatimos temas de índole internacional. Y a mí me había tocado discutir la malnutrición. Me acuerdo que cuando estaba investigando sobre este tema, había leído un paper de las Naciones Unidas, que el encabezado del paper decía, el futuro prospecto para la seguridad alimentaria. Y era como, ya encontré la solución del tema. Pero al ver la respuesta, me asombré bastante. Los insectos. ¿Los insectos para qué? Para consumirlos. ¿Los animales? No. Las personas. Y ahí es cuando Carla nos preguntó, ¿no tienen alguna otra idea para poder hacer un buen empresariado? Y dijimos, bueno, tenemos esta aquí. Y ella nos dijo, háganla. Pero, ¿qué pasó? Ahí hemos encontrado una solución. Tal vez. Pero, ¿para qué problema? ¿Cómo íbamos a presentar la harina? ¿La íbamos a vender en Perú? Teníamos un mercado. Y ahí justamente nos dimos cuenta que en verdad teníamos mucho trabajo por hacer, si es que creíamos en esta solución. Porque finalmente lo que teníamos que hacer era encontrar un problema. Y el problema finalmente fue un proceso muy largo, el cual nos costó muchísimo descifrar, sobre todo para un mercado tan complicado como el peruano. Porque sí sabemos que en Asia se comen insectos, de repente en Europa o hasta en México. Pero en Latinoamérica, Sudamérica, perdón, no tenemos ninguna clave de eso hasta el momento. Todo se resume a que estamos en una carrera contra el tiempo. Para el 2050, vamos a ser 9 billones de personas. Es decir, 2 billones más de lo que somos ahora. De esas 9 billones de personas, un billón no va a poder tener acceso a agua. Y además, el espacio para poder cultivar cosas se va a reducir en 30%. Por otro lado, la demanda por la carne, nuestra principal fuente de proteína, va a incrementar en un 70%. ¿Y esto qué significa? ECO1, que los precios van a subir muchísimo. Y va a ser muy poco accesible para las personas. Entonces, esto nos dejó un mensaje. Tenemos que cuidar nuestros recursos. Especialmente, tenemos que cuidar nuestro consumo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se relaciona el consumo de las personas con esta problemática que hemos encontrado con respecto a los recursos? Regresemos a la carne. Para producir tan solo un kilo, perdón, una libra de carne de res, se necesitan 16 libras de alimento. Es decir, espacio. Y además, para poder cumplir este proceso de producir un kilo de res, necesitamos 2.500 galones de agua. Ahora se relaciona un poco más, ¿no? Para cerrar un poco la idea. La hamburguesa que se comieron el sábado en La Bajona. Esa hamburguesita simple de McDonald's, de papachos, de donde quieran. Esa hamburguesa contamina exactamente lo mismo que manejar un carro a petróleo por 30 kilómetros. Entonces, con nuestro grupo nos pusimos a pensar y dijimos, esta es nuestra oportunidad para generar un cambio. Un cambio relevante en el consumo de las personas. Este es un problema global. Pero el Perú no es la diferencia. Entonces, llega nuestra primera interrogante. ¿Los peruanos estarían dispuestos a probar insectos? Y la respuesta fue, antes de decirles la respuesta, ¿quiénes de aquí estarían dispuestos a probar insectos? Realmente, o sea, si yo les doy un grillo o un insecto, ¿se los comerían o no? Levanten la mano. No, comestible. Ok. Vamos a hacer el experimento. He traído grillos rostizados de Estados Unidos, de una marca muy conocida, así que no les va a pasar nada. Voy a dejar esto por aquí. ¿Quiénes levantaron la mano? ¿Quién quiere probar grillos? Muy rápidamente, porque si no me matan con el tiempo. Este grillo es sabor neutral, para que vean que no tiene nada de malo. Agarra los que desees. ¡Ah, pica! ¿Haz un chiquito? ¿Se puede? Sí, claro. A ver, perfecto. Pero qué bueno que se animaron. Porque la respuesta en nuestra investigación de mercados fue lo contrario. ¿Los peruanos estarían dispuestos a probar insectos? ¡No! El 90% de los peruanos nos dijeron que de ninguna manera comerían o incorporarían los insectos en su dieta regular. Entonces, teníamos que definir un interrogante. Salieron muchas dudas, salieron muchos interrogantes. Dijimos, esto tiene que funcionar de alguna manera, porque hay un problema real. Que estamos en una carrera contra el tiempo y se viene en 2050. Y dijimos, tenemos que encontrar algo dentro de la investigación de mercados que hagamos, dentro del proyecto empresarial, que nos defina cuál es la mejor manera de comer insectos y cuál es nuestro insecto ganador. Entonces, después de la investigación de mercados, teníamos ciertas hipótesis. Habíamos hecho algunas investigaciones y nos salieron que los insectos ganadores eran este top 3. Las increíbles abejas, que ya comemos bien la abeja. Entonces, nosotros dijimos, bueno, si la gente come el vómito de la abeja, ¿por qué no comer la misma abeja, no? Si al final es la abeja más el vómito, más rico. Pero dijimos, no, no es lo suficientemente nutritiva. Luego pensamos en cucarachas. ¿Quién comería cucarachas? Absolutamente nadie. La gente asocia mucho las cucarachas con algo no rico. Es más, algo asqueroso. Y finalmente, llegamos a nuestro campeón. Bueno, a nuestros campeones. Los grillos. Los grillos es el alimento perfecto, porque es el insecto con mayor cantidad de nutrientes. Y después les voy a dar detalle de esto. Y además, mal que bien, es un insecto bonito, Pepe Grillo en Pinocho. O sea, la gente está un poquito más acostumbrada que los otros insectos. Entonces, este fue nuestro ganador. Y luego dijimos, ¿cuál va a ser la forma en que vamos a dar este producto? Y nos dimos cuenta que, en verdad, el insight detrás era que las personas, básicamente, corazón que no ve, corazón que no siente. Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Por qué? Porque finalmente, si tú estás probando algo que no sabes de dónde provino, vas a estar mucho más dispuesto a probarlo. Por eso es que la harina fue nuestra gran apuesta. Y además que tiene unas propiedades que aprovechan muchísimo mejor los nutrientes de los grillos. Y luego dijimos, bueno, habrá mercado para este producto, ya que tenemos el producto, tenemos la forma de venderlo, tenemos mercado. Y la respuesta, en Perú sí hay mercado. Es un nicho aún, pero nosotros esperamos romper esas barreras y poder entrar a ellos. Los primeros, los naturalities. Las personas que creen que comer saludable, que saben que comer saludable es la mejor opción, y que están buscando otras fuentes de proteínas que sean naturales para ellos. Luego los sporties. Los que hacen deporte regularmente y valoran mucho no consumir productos químicos que saben que en el largo plazo no son buenos para su cuerpo. Y finalmente veo muchos de ellos aquí. No, mentira. Media Layers and Up. Personas mayores de 45 años que ya no pueden comer proteínas por debido a las altas cantidades de colesterol que estas traen. Entonces dijimos, sí hay mercado para esto. Y es así como nace Hikki Foods. Hikki Foods tiene la misión de proveer alimentos saludables, sostenibles para el planeta, pero todos hechos a base de insectos. Porque creemos que es la alternativa para el futuro. Y es así como dijimos, tenemos que hacer el prototipo de nuestro primer producto, al menos digital, para poder hacer un poco más aterrizable y tangible la idea. Y así es como se vería nuestro producto. 100 gramos de harina como complemento nutricional. No es que vas a suplantar la harina regular con esto. Simplemente esto se consumiría de una forma similar a la maca, la chía, entre otros. ¿Por qué la harina? Es un producto versátil. Lo puedes mezclar con quien quieras. Puede ser salado, puede ser dulce. Y en verdad es un sabor 100% neutral. No vas a sentir nada más que el sabor de los añadimientos que le estés poniendo. Por ejemplo, con yogur queda espectacular. Y finalmente es de rápida digestión y puedes asimilar mucho mejor los nutrientes de los gríos. Los gríos tienen más calcio que la leche, más hierro que la espinaca y tienen 70% de proteínas. Valores que no encuentras en otro tipo de producto. Entonces, ¿ahora qué sigue? ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Nosotros terminamos el empresariado haciendo este proyecto de aquí. Y en la exposición final, de hecho, dimos de probar a las personas nuestro producto. Este fue y trajimos ejemplos que los pudimos validar en el campo y que realmente tuvieron muy buenos resultados. La harina mezclada con otro tipo de cosas. Como ya mencioné, el yogurt, brownies. Es más, recuerdo que en la casa de Juancho, uno de mis compañeros de grupo, preparamos dos brownies, dos pedazos de brownie, los dos hechos con harina de grillo. Y fuimos donde Gustavo, otro miembro de grupo, y le dijimos, bueno, mira, tenemos que hacer un test para las personas que vamos a probar. Para las personas que les vamos a dar a probar. Este acá tiene grillo, este acá no tiene. Y la respuesta de Gustavo después de probar fue, básicamente, sí, el de que no tiene grillo es más rico. Y de hecho eran el mismo producto. Entonces, ahí te das cuenta de la barrera psicológica que tenemos que romper con el esfuerzo de todos ustedes. Nosotros, yo en verdad cuando estábamos durante el empresariado, era mucho estrés, estábamos 100% enfocados. Pero vi que la universidad promovía un concurso. Un concurso de Business Model Competition. Y, sin decirle a nadie, mi grupo nos inscribí. Y ese concurso empezó a ir súper bien. Llegamos a una etapa a nivel universitaria. Pasamos a una etapa nacional. Y luego, en la etapa nacional, ganamos. Ganamos con todo el esfuerzo y el apoyo de Emprende UP y de nuestros asesores de la Pacífico. Y ahora podemos representar al Perú, en mayo, en Silicon Valley, en una competencia internacional con más de 48 países. Si no ganamos la competencia, ¿esto se acaba? Por supuesto que no. Como les dije, este es un camino en donde tú mismo vas, van saliendo las oportunidades y vas aprovechándolas. Y en realidad, a nosotros esto ha sido de motivación, pero no tenemos una motivación más grande detrás. Nosotros queremos romper paradigmas. Creemos que esta es la solución para un consumo sostenible. Debemos pensar en el futuro, en las siguientes generaciones, los hijos de nuestros hijos. Y por eso, nosotros seguimos con este proyecto. Hoy en día, estamos haciendo nuestra primera prueba toxicológica para la harina. Una evaluación de nutrientes y además, ya hemos podido conseguir un contacto con nuestra primera bioferia para empezar a vender. Nosotros vamos a seguir con esto. Y por eso creemos que nuestra misión final es construyendo un consumo sano y sostenible para todas las personas. Muchas gracias. Gracias.